Y entramos ahora en el mundo maravilloso de la vida y obra de Santa Teresa. Y aquí tenemos una vez más a María Ángeles Álvarez. Muy buenos días, María Ángeles. Un saludo, un saludo a todos. Seguimos en Toledo, ahí en ese año, 1561, con Santa Teresa en casa de Doña Luisa de la Cerda. Y donde conoció a María Salazar, esa joven que será luego, de la que hablamos en el programa anterior, una de las grandes prioras de Santa Teresa, ya como Carmelita, María de San José. Y seguimos allá porque Santa Teresa pasará seis meses en esa estadía, en casa de Doña Luisa de la Cerda, en Toledo. Seis meses muy importantes, que al principio parecía que era como un impas, que la vida le había dado a la santa y que le había un poco parado toda su reforma. Pero leído, como ella lo lee en el libro de la vida, desde su propia experiencia, fue todo lo contrario. Sí. Es decir, realmente fueron unos meses muy importantes. Ella vio en su relación con Doña Luisa, como comentábamos, cómo era y qué era la vida un poco, como si dijéramos, en la tierra. Es decir, la vida de una mujer que lo tenía todo, que era de la alta sociedad y que no tenía ningún tipo de problema de nada. Pero como ese señorío, en palabras de la santa, pues también tenía sus cargas y sus problemas. Ella nos lo cuenta en el libro de la vida, en el capítulo 34, 4, y lo voy a leer porque la propia santa nos lo dice. Decía que era una mujer como ella, sujeta a pasiones y flaquezas, y que cuanto mayor es el señorío, tiene más trabajos y cuidados, que no puede comer cuando quiere, todo tiene que estar regulado, y que come los manjares según el estado y su gusto. Yo creo que con esto Santa Teresa reafirmó su vocación. Dijo, qué bien estoy en el convento. Incluso estas señoras que tienen esta posición están también sometidas a muchas, como si dijéramos, a muchas cosas que las iban recortando su libertad. Una esclavitud. Una esclavitud. Para doña Luisa, nuestra santa Teresa era una santa muy diferente a todas las santas que ella conocía, o que ella pensaba cómo tenía que ser una santa, porque era sencilla, era cordial, y porque siempre tenía amistad con todo el mundo y llegaron a ser grandes amigas. Además, recordemos, María Ángeles, que precisamente doña María Luisa Lacerda había pedido al Provincial de los Carmitas que le mandase una santa. Pero no se imaginaba que era así, ¿no? Llegó Teresa con su manera de ser tan sencilla, tan afable, tan descomplicada en apariencia, ¿no? O sea, aunque ella tuviera grandes experiencias místicas, era una persona sencilla y muy cordial, y entonces pues doña Luisa empezó a cambiar un poco su visión sobre lo que era la santidad. ¿Y cuántas veces nos sucede que tenemos prototipos de santidad que al final no es del todo la santidad que un santo puede encajar? Y la riqueza del santo oral es fantástica, de los más diferentes santos y santas, de cómo al final se han santificado y han mostrado esa cara de santidad. Y cómo otras personas a lo largo de la vida de la santa la vieron a la santa también, nos van haciendo un retrato de nuestra santa Teresa, ¿no? Diciéndonos, bueno, cómo era, ¿no? Que era afable, que era sencilla, que era amigable, ¿no? Y que tenía ese don de gente tan grande. Una de las cosas que doña Luisa le animó a la santa, como buena amiga que era, era que cogiera un confesor en Toledo, pues para que la ayudara, ¿no? Y entonces, pues dentro de los padres de la compañía, del Colegio de los Infantes, pues cogió al rector don Pedro Domenech. Y de él siempre guardó la santa un buen recuerdo. Este buen recuerdo que tenía la santa, pues parece que contrasta un poco, pero bueno, con las cosas que nos cuenta la madre, o sea, Ana de la Madre de Dios, ¿no? Que nos cuenta que no dejaba a la santa madre comulgar más que cada tres días. Y no como en Ávila, que lo hacía a diario. Es decir, sabemos que a la santa le gustaba mucho comulgar a diario. Esto que le mandaba este confesor, pues seguramente le producía un poco de dolor, ¿no? Pero vemos como incluso, aunque le mandara algo que a ella no le gustaba, ¿no? Dejar de comulgar, pues como vemos tiene un gran recuerdo. Y fue uno de los grandes padres con los que ella siempre tuvo una relación muy intensa. En este aprecio de la Eucaristía, que santa Teresa gustaba de comulgar de diario, también sabemos, y hemos celebrado la fiesta hace poco del matrimonio espiritual de santa Teresa, en esa experiencia que tuvo en el comulgatorio aquí en el monasterio de la Encarnación, donde ella relata que gustaba de formas grandes. Así que no solamente ya de comulgar de diario, sino de formas grandes. Que era una penitencia que la ponían en el confesionario el no comulgar, ¿no? Sí. Y que ella, pues lo ofrecía, ¿no? O darle la mitad de la forma como hizo San Juan de la Cruz, ¿no? O llegar a negar la comunión como prueba, en fin. No cabe duda que fueron situaciones y mortificaciones y pruebas a santa Teresa. La relación de la santa con los confesores y con los padres que tenía a su alrededor, como sabemos, siempre fue un poco complicada, ¿no? Pero vamos a ir viendo la relación con un padre que nos va a despertar mucho sobre cómo ella lo vivía y cómo nos lo transmite. Es su relación con el padre García de Toledo. Este padre, pues estaba, como sabemos, ella le conoció aquí en Santo Tomás. Y aquí, cuando se relacionaron aquí en Ávila, pues no debieron de entenderse muy bien. Este padre García de Toledo tenía una opinión de la santa un poco complicada, un poco diferente, en fin. No la veía del todo, como si dijéramos, clara, ¿no? Y ella sabía que él tenía esa visión de ella, ¿no? Esto es cosa que sabemos, ¿no? Que alguien tiene algo contra nosotros o que opina de nosotros. Y bueno. Y ella, pues, estaba atentada de hablar con él y preguntarle y cambiar un poco sus impresiones. Lo cierto es que, ¿qué es lo que pasó? Bueno, pues que la santa fue a una misa que quedaba el padre García de Toledo. Y entonces, allí, mientras este padre estaba diciendo misa, pues ella tuvo una experiencia interior y vio que este padre, pues era realmente un amigo fuerte de Dios. Y entonces dijo, Señor, si es un amigo fuerte tuyo, también tiene que ser un amigo fuerte mío. ¿Por qué no nos vamos a entender? O sea, nos tenemos que entender. Esto no puede ser así. Entonces, determinó ir y confesarse con él o hablar con él, cambiar impresiones con él, ¿no? Así que fue allí y abrió su corazón con el padre García de Toledo. Y le volvió a explicar, pues, todo lo que bullía por dentro de su alma. ¿Qué es lo que pasó en este momento? Bueno, pues algo realmente muy interesante y muy bonito, ¿no? Es que cuando terminó esta conversación entre los dos, podemos decir, a corazón abierto, ¿no? Este padre le dijo a la santa que le encomendase mucho a Dios. Es decir, que orase por él. Y esto fue lo que hizo la santa. Y que muchas veces cuando alguien nos hace esta petición, no sabemos lo que esto nos lleva, ¿no? Esto nos lleva a que esa persona está en nuestra alma, está en nuestra oración, que es lo más íntimo que nosotros tenemos con nuestro Señor día y noche. Este padre está ahí dentro. Me recuerda mucho, María Ángeles, esto que estás contando, que es algo muy propio del Papa Francisco. Yo mismo cuando tuve la ocasión de estar con él como vicario parroquial allá en Buenos Aires, y él ser mi obispo, pues, me sorprendía. Que en el encuentro que uno tenía con él, decía, al final, oye, reza por mí. Y uno decía, pues, se me viene al revés, ¿no? Usted rece por mí. Y como Papa, cuántas veces se lo hemos llevado a escuchar también, ¿no? Que pide que recen por él, incluso su primera intervención en el balcón de San Pedro, cuando fue elegido Papa. Y aquí tenemos, pues, este caso que viene a estar relatando de este encuentro de Santa Teresa con el padre Domenech, con el padre, perdón, en este caso García de Toledo, que le pide que rece por él a Santa Teresa. Sí, lo que es la oración de encomendación, que es algo muy bonito. Es decir, cuando oramos por alguien, como nos dice la santa, le tenemos dentro de nuestra alma tan profundamente, que hace que, bueno, no se pueda ya ir de ahí, ¿no? Fue realmente un torbellino lo que ocurrió dentro de la oración de la santa con este padre. Y nos lo cuenta la propia santa. Voy a leerlo, ¿no? Que como siempre es iluminadora de todo esto. Dice así. Sí. Y rogarme a donde solía a solas tener oración, y comienzo a tratar con el Señor, estando muy recogida, con un estilo muy adobado muchas veces. Acuérdome que le dije esto, después de pedirle con hartas lágrimas, que aquella alma, es decir, estamos hablando del padre, de este padre García de Toledo, pusiese en su servicio muy de veras, y que aunque yo le tenía por bueno, no me contentaba, que le quería muy bueno. Y así le dije, Señor, no me habéis de negar esta merced, mirad que es bueno este sujeto para nuestro amigo. Es decir, es bueno para nuestro amigo, no solo para amigo tuyo, Señor, que ya sé que lo es, sino para amigo mío. Es decir, esta, cuando hacemos oración de encomendación, nos viene a decir la santa, ponemos a esa persona dentro de nuestra alma y de nuestra oración, y está en ese nuestro Señor, esa persona es nuestra, estamos juntos todos, ¿no? También resulta interesante subrayar cómo puede haber dos personas de las que estamos aquí hablando, un sacerdote, Dominico Padre García de Toledo, y una santa Teresa, personas de Dios, espirituales, y que pueden tener entre sí, pues, alguna diferencia, ¿no?, o alguna situación de trato que no favoreció. Santa Teresa, como sale al paso y logra superar esa barrera, pero cuántas veces se nos puede dar a nosotros, a un nivel, con gente de iglesia, con personas cuales incluso compartimos tareas apostólicas, espirituales, y resulta que nos encontramos, pues, con ese roce humano, y nos dificulta, y es terrible que se venga a quebrar la caridad. Y la santa nos da siempre una lección muy bonita, humana, ¿no?, desde su propia humanidad, que es decir, mira, con las personas que tienes a tu alrededor, con tus amigos, lo que tienes que hacer siempre es hablar. Sí. Hablar, orar es hablar. Es decir, cuando hablamos con un hermano, estamos orando. Cuando hablamos con él, queremos llegar a comprenderle, que llegamos a querer a explicarnos nuestra propia vida interior, compartir, es poner en marcha la amistad y la oración, es una de las grandes lecciones de la santa. Y en este caso lo vemos, además, en un caso práctico, es decir, ¿qué le pasó a la santa con un padre con el que no se entendía? ¿Qué reflexiones he sacado yo de aquí, padre? ¿Cuáles? Primero, que orar por alguien y encomendarle es un gesto de amor muy grande y muy profundo, que es quizás el mayor gesto de amistad que podemos hacer por alguien. Que Teresa nos lo muestra y que escoge a una persona para hacerle amigo suyo, aunque esa persona al principio tuviera algo contra ella. Y que en el momento que esa persona entra a ser amigo, es también amigo de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que se establece como una relación a tres que ata a las personas al Señor y nos atrae entre nosotros. Y que la amistad verdadera tiene siempre al Señor en medio. Estas son las verdaderas amistades. Y que así podemos llegar a sentirlo y podemos llegar a ver al otro en el momento que oramos por él. Y vemos su alma al lado de la nuestra y vemos cómo nos ayudamos en nuestras peticiones y cómo la encomendación del uno por el otro, pues siempre nos ayuda en nuestra vida espiritual. Que como decimos del Papa Francisco, que siempre oremos unos por otros. Quizás es uno de los gestos más grandes de amistad y de relación fraterna y cercana entre nosotros. Incluso yo añadiría también de humildad el pedir oraciones. Uno se puede sentir muy capaz, con mucho talento y muestra que está necesitado de oraciones también. Aun siendo Papa o siendo santo. Sí, además dice la santa, dice, si tú Señor, o sea, esto lo he escrito yo, pero un poco como síntesis de lo que ella nos dice. Si tú Señor, dejas a este amigo en medio de la oración íntima y profunda que tenemos entre tú y yo, es porque esta alma está también cerca de ti y por tanto estamos juntos. Es una preciosa visión de lo que es una amistad íntima y profunda dentro del corazón y dentro de la fe. Y que nos ayuda a nosotros también en nuestra, como dice Padre, en nuestra vida, en la que muchas veces hay personas con las que no nos entendemos o con las que hay dificultades, pero con las que vemos como la oración lo puede todo. Y puede esa persona distante y un poco, a lo mejor, alejada y con prejuicios, por ambas partes, llegar a ser un amigo profundo e íntimo, como este Padre García de Toledo, que comenzó ya a cartear, este Padre, ¿qué es lo que hizo? Pues después de esta relación con la santa y de esta oración de encomendación, pues se comenzó a cartear con el dominico que estaba en Ávila, que era el Padre Pedro Ibañez, y empezó ya a ayudar en la causa de Teresa. Sí. Cambió completamente su corazón, se hizo amigo fuerte de Dios, como era, y amigo fuerte de la santa. Y además, este Padre García de Toledo llegó a ser tan importante que fue el que terminó pidiéndole a Santa Teresa redactar el libro de la vida. ¡Qué buena iniciativa! De todo esto, mire lo que salió, Padre. De esta enemistad, de esta oración de encomendación, de este saber qué es lo que hay dentro del alma cuando hacemos esto, de todo esto salió esa relación íntima entre estas dos personas que le lleva al Padre a pedirle a la santa, escriba, Madre, todo esto. Escríbalo. Escriba el libro de la vida, ¿no? ¡Qué fantástica Santa Teresa! Cómo se gana la gente, ¿eh? Incluso cuando como que encuentra dificultad, dice, bueno, vamos a ver cómo podemos hacer para sacar adelante esta dificultad. Exactamente. Cómo tenía amigos íntimos que le ayudaban, que ella les ayudaba. Otra de las visitas que recibió fue de su grandísimo amigo que tanto le ayudó, don Pedro, San Pedro de Alcántara. Fray Pedro de Alcántara. Con el que ella seguía carteándose desde aquel momento en que se conocieron en Ávila. Que ya sabemos que era muy amigo de doña Guillermo de Ulloa. Pero parece ser que fue la santa la que le habló muchas veces también a doña Luisa de la Cerda de él. Y entonces esta le dijo que, por favor, que tenía que procurar que fuera a su palacio también Fray Pedro de Alcántara. Ella siempre con ganas de conocer a personas santas. Bueno, pues Fray Pedro se ganó la simpatía de todos por su dulzura y también se ganó la simpatía del hijo de doña Juana, don Juan Pardo de Tavera, de 12 años. Y que, bueno, llegó a plantearse dentro del palacio de doña Luisa una fundación de Fray Pedro en Malagón. Y que, bueno, pues que alabó a las hijas de doña Luisa por su manera de ser, por su santidad y por cómo él las veía. ¿Cuánta cosa se coció en el palacio de doña Luisa de la Cerda y en Toledo? Había muchas visitas porque doña Luisa quería gente santa. Y entre la gente santa que ella llamó, pues llamó a una persona muy especial, padre, que es una beata carmelita llamada María de Jesús Yepes, que tenía unos 40 años, era una mujer viuda y era una mujer peregrina. Bueno, la historia de esta beata, pues es como de una aventura, como una novela de aventuras. Sí, sería, vamos, como para hacer otra vida y obras. Cuenta que en el año 1560, decir que no, o sea, un año antes, un año antes de lo que estamos contando, tuvo una aparición de la Virgen cuando era novicia. Y entonces dejó el hábito y se hizo beata. Vendió su hacienda, guardó su dinero y guardando las monedas de oro, las guardó dentro de un colchón. Y buscó la compañía de otras beatas de San Francisco y con ella se fue a Roma. Enfermó por el camino, se sanó y llegó a los pies del papa. O sea, es una historia como increíble. Sí. Allí este la remitió al penitenciario, que era el cardenal Ranuzio, y este la concedió el breve para una fundación. Y ella regresó a España, a Granada, cuando llegó allí, pues las monjas carmelitas, de las que había salido, se asustaron. Y amenazaron con azotarla públicamente por todo lo que había hecho, por haberse ido hasta allí y todo. Y entonces ella se fue a pedir ayuda a la corte de Toledo y fue a hablar con Gaspar de Salazar. Y este fue a Toledo a hablar con Teresa y a saber cuál era su opinión sobre esta mujer. Teresa, Juana y las demás que estaban al tanto de todo lo que había pasado, pues quisieron conocerla. Y la invitaron a pasar 15 días con ella en el palacio de Doña Luisa. Por eso, ¿cuánta cosa se cuece en el palacio de Doña Luisa? Vemos cómo la santa ya era una persona de referencia en la santidad en España. Y este caso que vemos de esta mujer que había ido andando hasta Roma a pedir el breve y lo había conseguido. Sí, sí, y estar con el papa en audiencia. Sí, que era lo que decía esta madre María de Jesús. Decía que quería fundar, como la santa, un convento en pobreza absoluta, como lo habían vivido los padres carmelitas antiguos, sin renta. Según cuentan los teresianistas, padre, esto lo he estado yo leyendo, con el padre Tomás Álvarez y con otros, esto influyó mucho en Teresa, esta señora, porque con sorprendente agilidad mental, la santa cambió su pensamiento anterior de fundar con renta, para que las monjas estuvieran más olvidadas de sus necesidades, a fundar sin renta. Fue el hablar con esta mujer que tenía esta visión y que iba a hacer esta reforma. ¿Y qué hizo Teresa para tener una opinión sobre el caso? Porque claro, la viene, un poco querían la opinión de la madre Teresa, ¿no? ¿Qué es lo que hizo ella para poder decir su opinión? Bueno, pues primero pidió la opinión de los letrados y los hombres santos que la rodeaban, como Fray Pedro de Alcántara. Y pronto vio que los consultados, pues que no estaban en absoluto de acuerdo unos con otros. El palacio de Doña Juana, pues era un verdadero hervidero, de Doña Luisa, perdón. También en las conversaciones, ¿no? Allí cada uno, pues opinaba de unas cosas. Era un momento, pues, en Europa muy convulso, había mucho problema con los luteranos, y se comenzaron a hablar de todos estos casos que estaba habiendo, cómo se podían sofocar, en fin. Era todo una serie de conversaciones que tenían que ver con la situación de la Iglesia en el momento, con el caso de estas nuevas reformas que había, con el tema de la pobreza. Entonces, ¿qué es lo que hizo la santa? Comenzó a ver algo que es muy de ella, ¿no? Que tenía que empezar por ella misma. Es decir, ¿cómo puedo yo opinar de alguien? Porque lo primero que tengo yo que ver es dentro de mí misma. Y que, ¿qué es lo que hay que hacer? Construir los cimientos desde dentro de la propia casa de uno. Y esto es lo que hizo. ¿Cómo puede el hombre cambiar el mundo en este mundo convulso? ¿Cómo puedo yo realmente dar una opinión? ¿Cómo puedo cambiar yo el mundo en esto? Pues dijo algo que, Padre, que voy a leer, ¿no? Y que nos va a dar pie para el próximo programa, en algo muy interesante. Que lo dice en el camino de perfección. Uno, ¿qué es lo que hay que hacer? Hacer eso poquito que era en mí, que es seguir los consejos evangélicos con toda la perfección que yo pudiera. Entonces, esto es realmente lo que la santa nos dice. Mírate a ti mismo, mira dentro de ti y luego después, mira lo realmente importante, ¿no? En este caso, seguir los consejos evangélicos y seguirlos con toda la perfección que puedas, ¿no? Como nos dice aquí. Y esto, Fray Pedro le contestó a la santa, ¿no? En una carta. Una carta muy importante, ¿no? Es una carta que realmente es una carta fundacional. Que la tenemos recogida en una edición de Arcángel Barbado, ¿no? Y ahí, bueno, pues, podemos ir viendo alguna de las cosas que Fray Pedro le dijo a la santa. No sé si puedo leerlo o lo dejamos para el siguiente programa. La carta a Fray Pedro. Pues sí, quiere María Ángeles, como a veces sucede en las series televisivas que te dejan así la intriga de qué va a suceder, ¿no? Bueno, pues podemos dejar así, bueno, qué va a suceder, cuál va a ser la carta de Fray Pedro en todo este tema que está tratando con Santa Teresa, en la experiencia que Santa Teresa tuvo con esta beata que aparece en casa de Luisa Lacerda. Como es muy bonito, ¿no? Ver cómo ella tenía que dar un dictaminar o decir algo de su opinión sobre una mujer que estaba haciendo algo parecido a lo que ella quería hacer. Y para poder tener esa opinión en el que todo el mundo opinaba cosas diferentes, como ocurría con ella, ella dijo, lo primero que tengo que ver es verme a mí misma. Hizo lo que se llama el conocimiento de sí, mirarme dentro, Señor. Y desde aquí es desde donde yo podré ver, por una parte, qué opinión tengo de esto, y por otra parte, ver si lo que tú me pides a mí es realmente lo que yo debo hacer, si tengo que fundar en pobreza y el resto de cosas que yo veo que puedo hacer. Entonces, lo que ella fue como si dijéramos la piedra angular de su pensamiento, es decir, Señor, lo que tú me pides es que yo siga con la mayor perfección los consejos evangélicos. Y entonces vamos a ir viendo en el siguiente programa cómo Fray Pedro en esta carta va al fondo de estos consejos evangélicos, es decir, una sintonía completa con ella y le dijo, Madre, por aquí es por donde tiene que ir y olvídese de todas estas cosas en esta carta, que es carta fundacional, es decir, es una carta en la que realmente la santa acogió los fundamentos, las raíces de la fundación y la reforma del Carmelo. Y por otra parte, vamos a ir viendo cuáles son los consejos evangélicos en el seguimiento de Jesús, la obediencia, la pobreza y la castidad, con la lectura de la santa. Muy bien, María Ángeles, pues yo diría, no se pierdan la próxima espadaña que continuará con estos consejos de Fray Pedro y esta visión que se dará de lo que va a ser la fundación y la reforma de Santa Teresa. En las raíces profundas, es decir, como las raíces profundas de la santa, ¿dónde están? Han aparecido en el conocimiento de sí y están en nuestro Señor Jesucristo y en su Evangelio. Muy bien, María Ángeles, pues muchas gracias. Pues a seguir leyendo la vida de la santa, ¿no? Y llegamos aquí al punto final de esta nuestra espadaña en el día de hoy, donde pueden haber percibido una vez más lo interesante de la misma y les dejamos emplazados hasta el próximo viernes Dios mediante y ahora en breve rezamos el ángelus. Han escuchado en Radio María La Espadaña, un programa que dirige el padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Encarnación en Ávila. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!